Arriba calabar que llegó, duro, duro mía Ay ya está bueno, no puedo respirar, si tú no estás aquí Ay ve, lo entiendo, realmente no comprendo, porque ahora te quiere decir Si te estás en toda la forma, para arreglar lo que nos ha pasado He tratado de cambiar la historia, para que comprendas el amor Sé que indica su resentimiento, yo comprendo que ahora te molesta Es real lo que te estoy diciendo, no puedes salir de mi cabeza Duro, 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 duro Pero cálmate, suéltate, que te la no te relate Pero cálmate, baila pues, gente que sigue y relate Pero cálmate, baila pues, gente que la nota Y de lado con las manos arriba, tonto, tonto Ey, 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 ey La mujer es soltera Todo el mundo arriba, ey, 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 ey Música 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 Pero calmate, suéltate Pero calmate, baila pues El Calamaro de Abulla Música Como dice todo, todo, todo Pero calmate, suéltate Pero calmate Histeria, histeria, histeria Todo punto Música 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 Música